Continuamos con nuestro curso de Open Board. Mi nombre es Rosana y en este vídeo conoceremos el lápiz o barra de estilo. Open Board nos permite escribir, comentar y resaltar sobre cualquier contenido, además dibujar líneas rectas. La barra de estilo contiene un conjunto de funcionalidades que podemos utilizar mientras interactuamos con la pizarra. Al hacer clic en lápiz podemos mostrar u ocultar la paleta de herramientas. Con la tinta digital podemos escribir o incluso dibujar haciendo uso de un lápiz opaco. Podemos cambiar el color y espesor del trazo con las herramientas básicas, color y línea. Con el resaltador podemos remarcar textos. Al igual que con el lápiz podemos cambiar el color y grosor del trazo. Con la herramienta borrador podemos borrar lo que hemos escrito con la tinta digital o resaltador, así como las líneas dibujadas. La herramienta seleccionar y modificar objetos se utiliza para seleccionar un objeto, moverlo y aplicar cambios, como modificar su tamaño, rotarlo, duplicarlo, eliminarlo, entre otras. La herramienta interactuar con objetos nos permite realizar acciones sobre objetos y mostrar las opciones de edición. Esta herramienta nos permite movernos dentro de una página. Podemos centrar la vista directamente haciendo doble clic en este mismo icono. zoom que utilizamos anteriormente. Estas dos herramientas nos permiten ampliar o reducir el área de la pantalla. Para volver al 100% utilizamos el botón con la lupa atachada. También podemos hacer doble clic en el icono zoom que utilizamos anteriormente. El puntero láser activa un puntero láser virtual. Con esta herramienta podemos crear líneas rectas de 4 colores distintos y grosores. Con la herramienta texto podemos escribir sobre la pizarra utilizando el teclado. Vamos a seleccionar la herramienta y hacemos clic en un lugar en la pantalla. Vemos que se crea un objeto de texto en la página. Esta opción elimina el texto. Con esta otra lo duplicamos. Tal como ocurre con los demás objetos al hacer clic en esta pestaña se abre una ventana que permite bloquear el texto que sea visible en la pantalla extendida. Editable permite editar el texto. Si desmarcamos esta opción no podremos editarlo. En esta serie de opciones podemos modificar el estilo de letra y tamaño. Cambiar el color de la fuente. Cambiar el color de la fuente. Una, centrar o alinear a la derecha. Esta opción permite girar la caja de texto. Esta otra permite aumentar o reducir la caja de texto. Y por último estas dos permiten organizar la caja de texto hacia adelante o hacia atrás. Ahora la herramienta captura. Con esta podemos realizar una captura de un área de la pantalla. Para hacerlo seleccionamos el área para capturar. Vemos que se abre un menú que nos permite elegir entre tres opciones. Agregar la captura a la página actual. A una nueva página. O a la biblioteca. Vamos a añadirla a la página actual. Por último, el teclado. Este muestra un teclado virtual. Por defecto, OpenBoard usa el teclado virtual del sistema. Por lo que su apariencia dependerá de nuestro sistema operativo. Ya conocemos las herramientas vinculadas al lápiz. Nuestro próximo video veremos con más profundidad las herramientas básicas que contienen los ajustes relacionados con el lápiz y sus diferentes estilos.